Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día, miércoles 18 de abril del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándoles el contenido de hoy con noticias locales, análisis nacionales, locales e internacionales y todo el acontecer geopolítico mundial. Hoy tendremos una plancha de la UASH, estará con nosotros aquí a razón de las elecciones que se van a celebrar muy pronto en esta alta casa de estudio. Gracias a Telenor que nos empalma con todo el Nordeste. En nombre de todo el equipo de mañana les extendemos cordiales gracias. A través del Canal 10 para todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. También al Canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega. Al Canal 42, con la Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto, Canal 17, para la provincia de los presidentes, Payat, Moca y para todo Estados Unidos en el 1014, a través de Canaan y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que las condiciones van a estar regidas por la presencia de una vaguada que está localizada en Puerto Rico y está trayendo campos nubosos a nuestra geografía nacional, incidiendo en combinación con un frente frío que viene desde el Atlántico Norte. Esto va a producir nublados con aguaceros y tronadas hacia varias provincias del país, las cuales algunas de ellas han sido puestas en alerta. Estarán generando humedad e inestabilidad para favorecer la ocurrencia en las primeras horas del día de aguaceros débiles a moderados, siendo fuerte localmente con algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia algunas localidades de la región noreste, noreste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. Debido a estas precipitaciones que se están produciendo, la Oficina Nacional de Metrología ONAMED mantiene alerta ante posibles crecidas o desbordamiento de ríos, arroyos y cañada hacia las provincias Dajabón, Acto Mayor, Monte Plata y Elías Piña. En resumen, vaguada y sistema frontal provocando nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Continúan las alertas metrológicas, temperaturas calurosas, por lo que se recomienda ingerir mucho líquido. Hoy estará medio nublado a nublado, con los aguaceros débiles a moderados, siendo fuertes también en ocasiones con ráfagas de vientos y también tormentas eléctricas. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. De inmediato, compartir con ustedes la voz de la mano. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos, el regado de la abuela y esa cena especial. En fin, para lo que sea y cuando lo necesites, tu efectivo estará cada vez más cerca con una red. La nueva y más grande red de cajeros automáticos del país, en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1,300 cajeros a nivel nacional. Sin cargos adicionales, para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León. Una red, la red de cajeros más grande. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen ¡Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí! En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. Bien, gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya tenemos lista la voz de la mañana, pero antes de entrar a ella, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolverlo en él. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos a todos porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana en De Mañana, de 7 a 9 de la mañana. Francis, la voz de la mañana lleva como título Hacia el desarrollo de la ciudad. Escuchemos. La gestión del alcalde de Santiago, Abel Martínez, constituye, por el momento, una de las más brillantes de toda la República Dominicana. Con rotundo éxito, ha logrado la recuperación de espacios públicos, así como el acondicionamiento de aceras, contenes y la efectiva recogida de desechos sólidos en toda la ciudad. Sumado a todo esto, se incluye la instalación de cámaras de seguridad en distintas áreas de este municipio, que son monitoreadas a través del Centro de Mando y Control inaugurado en marzo del presente año, y el cual dará soporte al sistema 911. También se instaló un botón de pánico en el área monumental, el cual puede ser oprimido por cualquier persona en caso de emergencia, activando así una llamada rápida al personal de seguridad policial de las que siempre permanecen en la zona. Conjuntamente con todo esto, la Alcaldía de Santiago mostró unas cuatro máquinas barredoras que dan servicio en la zona con el objetivo de mantener limpias las avenidas principales con un gasto mínimo en el uso de materiales de limpieza porque no utilizan fundas para la recolección de basura, así como de personal humano por poder ser operado por una sola persona. Visto esto, es evidente que la Alcaldía de Santiago se encamina de forma vertiginosa hacia el desarrollo de la ciudad. Bueno, gracias a la voz de la mañana que nos trae, nos refresca, que hay referentes en administraciones cercanas de municipios como es el caso del municipio de Santiago que no solamente sabemos que tiene una vasta extensión territorial y poblacional que le permite tener una mayor entrada mensual por parte del Estado a través de la ley 166. pero es que en los ayuntamientos su diseño desde el origen cuando el Patricio Juan Pablo Duarte pensó en esa república dio como resultado el cuarto poder que es el municipio o los ayuntamientos. Y que bueno que en tiempos como estos donde precisamente ayer teníamos debatiendo el tema de la falta de transparencia en Pimentel como lo que ha sucedido en San Francisco en el propio Santiago pese a todo eso hay referentes importantes de buena gestión y de gestión que establece que con voluntad y buen juicio lo poco que llega o lo poco que tienen lo pueden emplear de forma positiva altruista hacia el desarrollo de la ciudad Santiago es un referente vuelvo y repito de buen hacer de buen edificar y no estamos hablando de obras grises estamos hablando de tecnología de autos y de reglas y si tú pones te pones a observar no son cosas tan difíciles no es difícil son cosas sencillas reglas por ejemplo el caso de las barredoras es un caso sumamente sencillo porque simplemente es hacer una licitación y adquirir una o dos ¿verdad? y el caso de las cámaras que va asociado con la seguridad y el botón de pánico todas esas acciones con las cámaras son acciones encaminadas a un mismo fin seguridad tú tienes los guardias municipales los policías municipales bien vestidos tú los tienes incluso hasta con chalecos antibalas tú los tienes bien montados en motores y otros en camionetas entonces ese servicio con un centro de acopio de las informaciones que traen la cámara que envían las cámaras conectado con el 911 conectado con la policía y así está el botón de pánico conectado con esas instituciones de seguridad todas las acciones encaminadas a un fin y eso es lo que hace la eficiencia porque no hay disgregación particulares de una cosa tirada allí otra allá sino organizada tenemos problemas con la seguridad vamos a encaminarnos hacia ese objetivo que puede hacer el ayuntamiento vamos a recuperar los espacios públicos vamos a recaudar más dinero de los letreros que andan por ahí que no pagan vamos entonces con eso a poner cámaras vamos a poner botón de pánico vamos a vestir a la policía municipal a darle motores a darle camionetas vamos a hacer un centro de informática que nos lleguen las informaciones y vamos a conectarlo con el 911 que resultado mejor seguridad yo entiendo que pese a todo lo que hemos vivido como municipios de de San Francisco de Macorís hemos podido darnos cuenta que hemos tenido oportunidades brillantes de bien emplear los recursos los pocos recursos que tenemos y te voy a decir algo Fulvio si hay algo que aquí se puede exhibir es que hay una sociedad que ha ido entendiendo el compromiso que tiene y de su aporte para la sostenibilidad del propio municipio ya que cumple paga las tasas eso se puede se refleja en lo que son los ingresos propios del municipio obviamente que debemos de reorientar y yo muchas veces me pregunto cuando hablamos entonces de 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 captar recursos para reinvertir previo debe existir una especie de línea gráfica para simular lo que quiero o extrapolar que tenga precisamente consistencia el color con que usted dirige la administración porque esto le digo porque no no basta con que se pueda hacer algún esfuerzo en buscar más recursos cuando usted tiene un recurso fijo que le llega por la ley 166 y no nos muestra voluntad ni dirección ni mucho menos una vía de desarrollo para la ciudad no la tenemos no tengo referente no tengo referente de construir aunque en otros casos en San Francisco de Macorí puedo identificar que ciertamente tuvimos una una un despliegue de intención y de buen hacer con respecto a retirar los letreros cruzacalles y que obstaculizan la vista para el ciudadano que yo aquí le di el visto bueno en el sentido de que era necesario hacia mí hacia mucho tiempo ese plan ha sido es decir que la visual de la ciudad ha cambiado totalmente y es justo reconocer eso es un referente de envía de desarrollo pero y la inversión que hay que hacer eso lo invirtió el pueblo el comerciante que tenía su letrero y decidió y junto al ayuntamiento lo retiran y lo colocan frente o encima de su de su propiedad es un buen momento Francis para retomar el caso de la seguridad ciudadana pero claro porque lo hemos hecho y luego se han retirado desde la municipalidad se destinen esfuerzos voluntades recursos para que las cámaras el centro de informar de información de esas cámaras y también las conexiones con la policía nacional y la misma policía municipal puedan ser dotadas de las herramientas para hacer más eficiente este mecanismo de seguridad y el otro mecanismo que hemos visto que ha tenido intención la administración es la de procurar una recogida de basura y disposición final y manejo del vertedero a cielo abierto pero es suficiente tomemos como referente a Santiago y lo poco lo mucho que ha hecho con tan poco bueno así iniciamos de mañana con esta voz de la mañana llamándole y diciéndole necesitamos una ciudad vislumbrada hacia el desarrollo que desde ahí hay más contenido de mañana de mañana ¡Suscríbete al canal! Y José Orlando Liriano, información llamando al 809-290-4464 y 809-722-1846, del 28 al 30 de abril, tercera Feria Franco Macorizana de Oquillias en el Vivero Gexemaní. ¡Invita Telenor! En Alguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Alguarrandi somos el pueblo, 809-290-3236. Alguarrandi Light, la número uno en calidad. El verdor El sabor La belleza Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Recomendarles que si usted quiere un vehículo como nuevecito, recién importado, cualquier marca que usted quiera, jipetas y carros, como nueva, el dealer que usted tiene que buscar es Gordo Automall, el dealer que llegó para montarte con calidad, para montarte bien. El Gordo Automall, usted va a encontrar todas las facilidades, corra a la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo y busque al Gordo, el Gordo lo va a atender con amabilidad, llámelo al teléfono 809-294-3090. El Gordo Automall, el dealer que te monta bien. Bueno, parece que Vladi viene en Gordo porque viene en Gordo. La música, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hermanos del alma, Francis. Buenos días. Fulvio. ¿Cómo estás, hermano? Aquí presente. A ustedes, bendiciones, es que yo los quiero ver llegar en una jipeta del Gordo, por allá. Que Dios te oiga. En Rancho Don Andrés. Imagínense ustedes los dos llegando ahí, Fulvio por un lado y Francis por el otro. Claro, ustedes tienen vehículos ya, ¿verdad? Pero buscar otro vehículo por allá en Gordo. Vale la pena. En Rancho Don Andrés, porque miren, miren, miren ese lugar, señores. Miren por qué es que hay que llegar en un vehículo de Gordo Automall. Ahí está, señores, miren esto, miren, miren lo que es Don Andrés Bar Restaurán. Del kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, por allá en Llaves. Ahí está, ya abrió sus puertas. El lugar que llegó para quedarse en toda la región. Don Andrés Bar Restaurán. Así que visítalo para que vea de qué te hablo. Don Andrés Bar Restaurán, el ambiente que llegó para quedarse aquí en San Francisco de Macorís. Don Andrés Bar Restaurán, señores. Ahí está el prodigio cuando estuvo animando el pasado día 14. Carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en el kilómetro 7, en Llaves. Don Andrés Bar Restaurán. Don Andrés Bar Restaurán. Miren, señores, entrando en materia de noticias en el ámbito regional local, vamos por Villarriba. Donde por allá el alcalde de Villarriba, Leo Carola, ha denunciado que la ola delincuencial está arropando esa zona. Pero al mismo tiempo pide la intervención del Estado para combatir este mal que afecta a toda nuestra sociedad. Escuchemos. Hay que alertar a la ciudadanía, a la familia, porque la situación es preocupante, es preocupante. No podemos salir de nuestras casas si no salimos con el temor de que nos pueden atracar, que nos pueden matar. No sé si te enteraste, antes de ayer, creo que fue, si mal no me equivoco, en el municipio de Arenoso, ahí, mataron a un camionero con un camión de arroz para, entiendo que para asaltarlo, para quitarle el arroz. Y son muchos los casos que se dan a diario, quitándole celulares, carteras. Y yo creo que todos debemos intervenir en esa situación, porque es un problema que nos está afectando a la ciudadanía en sentido general. ¿Dónde está Leo Carola? Quien es el alcalde del municipio de Villarriba. Miren, asaltan a abogada y la despojan de sus pertenencias. La licenciada Iluminada Inver narra cómo desaprensivos la despojaron de sus pertenencias. Escuchemos entonces las declaraciones de Iluminada, víctima de atraco. Adelante. Yo estaba desmontándome en el oficialato civil, en la primera, y venía un tipo atrás de mí, me jaló la cartera. No me tumbó, no me hizo nada, nada más me llevó la cartera con todo mi documento y todo. Tenía los documentos míos, portamonedas y una serie de papeles de trabajo, que solo me tiene mortificada y quisiera que me tiraran la cartera y cogieran el dinero. ¿Tú ves? Y el celular también, los lentes míos de trabajar y todo. A ver cómo esto se acaba, porque estamos completamente que con miedo de salir a la calle. No podemos salir a la calle con cartera ni con nada, porque todos se lo arrebatan y se lo llevan a uno. Por favor, la autoridad de que hagan lo que puedan, lo más rápido posible, porque estamos todo el mundo sufriendo con estos problemas que están sucediendo cada día más. Increíble, señores. Hablábamos días atrás de maestras atracadas, hoy hablamos ya de abogadas, de abogados. Increíble. Está azotando ese mal nuestra sociedad. Miren, la alcaldía de San Francisco de Macorís repara calles, construye aceras y contenes en el sector Los Jardines. Tercera etapa. Ahí está el momento en que los equipos por allá realizaban los trabajos correspondientes, supervisados por el mismo alcalde, Alex Díaz. Ahí está. Vamos entonces a escuchar sus declaraciones. Adelante. Nunca había llegado la mano amiga del gobierno municipal, y entonces mire usted estas calzadas que se las hicimos en el presupuesto del año pasado, continuamos con calzadas y contenes, y también ven ustedes nuestro Gredar que está trabajando para solucionar el problema que ellos tienen acá, de que el camino es intransitable, mucho lodo, cuando cae una llovizna es imposible, y vamos ahora a echarle un material azul, un material muy bueno, que ha sido donado, no le va a costar un centavo al ayuntamiento, solo que el combustible, y es un material que nosotros, gracias a Dios, hemos estado consiguiendo en unas minas que nos ha permitido la naturaleza y que hemos podido consensuar. Por lo que nosotros esperamos, no solo esta tercera etapa, sino seguimos a la segunda etapa, seguimos directo. ¿Y qué dicen los moradores de los jardines en la tercera etapa sobre los trabajos que se realizan por allá? Veamos. Bastante ricos, estamos bien, porque ustedes se han acuidado de uno, porque estábamos alejados de todo, pero ya estamos bastante alegres. Bueno, buenazo. ¿Está bien esto? Oh, cómo no va a estar bien. Bueno, si lo hacen que se vea 100%, está bien, lo creamos que sí, que puede ser posible, que sea bueno. Bueno, indiscutiblemente, que nunca hubiesen imaginado que la tercera etapa de los jardines iba a contar con sus aceras, que iban a contar con una calle que ya le están trabajando para tirarle un buen material y el cuidado. Yo quiero aclarar algo, muchas personas dicen que esta comunidad está llena de delincuentes, y eso es muy erróneo, porque aquí, como ustedes pueden ver, el humilde es trabajador, y ustedes pueden ver todas las casas que se están construyendo por aquí también. Nosotros nos sentimos felices. Pero gracias a Dios que Ale se amarró los pantalones y no los mandó, sino que vino el mismo. Muy bien. Desde madrugada aquí estaba. Muy bien. Que así es que los hombres deben trabajar. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Los moradores de... Por allá, valorando esto, en los jardines. La policía ocupa decenas de motocicletas durante operativo en San Francisco de Macorís. Ahí está, señores, la gran cantidad de motocicletas que siguen llegando. Todo esto forma parte, según el general, Suardit Correa, de combatir la delincuencia. Escuchemos. Después de haber hecho una ardua labor de inteligencia, hemos realizado un operativo focalizado en la región noreste. Lo que es San Francisco de Macorís, Nahua, Samaná, La Terrena y aquí la provincia hermana Mirabal, con sus respectivos municipios y distritos municipales. Hasta ahora tenemos ocupadas varias armas de fuego ilegales. Tenemos ocupadas varias motocicletas sin documentos, las cuales las vamos a depurar. Tenemos ocupados chalecos, hemos ocupado sustancias controladas, drogas, marihuana, polvo, que es posiblemente cocaína. Y tenemos unas 10 o 12 personas presas con órdenes de arresto que estaban siendo buscados por robo, por atracos y por violencia intrafamiliar. Bueno, ahí están las declaraciones del general Lewin Suardit Correa. Grupos populares sostienen encuentro con el gobernador de la provincia Duarte. Recuerden ustedes que hay una convocatoria a huelga para el 24. Así que ahí está en el despacho del gobernador el momento en que los bloques, el bloque de organizaciones sociales de San Francisco de Macorís, se encontró con el gobernador. Juan de Dios Ortega, dirigente popular. Vamos a escucharlo. Adelante. Pero la realidad, nosotros asumimos responsabilidad, como responsables socialmente que somos, de defender a su interés. Yo tengo mis problemas resueltos, y se lo he dicho a ellos, y esto al frente es a ellos. A nosotros nos anima el mínimo interés por hacer jornada de lucha, por hacerla simple y llanamente. Es por ser solidario, porque se haga justicia. Frente al abandono que le ha dado este gobierno a los principales sectores de este pueblo. Es por eso que estamos aquí. Y es por eso, entonces, que después de escucharlo a ustedes, consultamos con ellos. Yo me debo a ellos. Porque ellos fue que me eligieron una asamblea. Con estatutos y todo eso. Con un movimiento innovador que surge ahora. Y que lamentablemente, para muchos sectores, es que nosotros hayamos asumido este método de lucha. Porque no encontramos otro. En sentido general, hay que decir que ese grupo popular, ese nuevo movimiento, ¿verdad? Según dice Juan de Dios, ratifica el llamado a huelga para el 24 en todo San Francisco de Macorís. El movimiento social y popular se desliga de ese llamado a huelga. Odelín Morel, presidenta de la Unión de Junta de Vecinos, informa. Adelante. No estamos en ese llamado. Pues tú sabes que para hacer un llamado a huelga, tiene que haber una coordinación. Y nosotros en este momento estamos fuera de ese llamado. Fuera de esa coordinación. Así es que, con esto no queremos decir que esas demandas que ellos reclaman, son justas. ¿Por qué? Porque son las mismas demandas que nosotros siempre hemos narbolado. Así que San Francisco de Macorís sabrá que nosotros, la coordinación, llámese Unión de Junta, llámese Falpo, Mamatingó, entre otras organizaciones, Felabel y otras, no estamos convocando a este llamado a huelga. Se desliga entonces el movimiento social y popular de esa convocatoria a huelga para el 24. Miren, dice, es falsa la información de la presencia de mosca de Mediterráneo en la región del Nordeste. Así lo dio a conocer Ramón Padilla, quien es el director de Agricultura en la región del Noreste. Escuchemos entonces sus declaraciones. Adelante. Durante prácticamente dos años, estuvimos trabajando con mosca de Mediterráneo, colocando trampas con feromonas sexuales y también colocando trampas alimenticias. Fuimos atrapando las moscas y hoy en día, la URSA, que es una organización internacional que se encarga de la sanidad a nivel del mundo, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, certifican que República Dominicana erradicó moscas en Mediterráneo. O sea que esa es una información incorrecta. Aquí están las declaraciones de Padilla, quien es el director regional de Agricultura. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos, agua Randy Live, 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú, comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio. La número uno, en preferencia, es agua Randy Live, exquisita. Y decirle a todos ustedes que el ambiente más acogedor de toda la región llegó para quedarse Don Andrés Bar Restaurán, en el kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en Llaves. Increíble este ambiente, así que pase por allá para que disfrute, para que conozca las instalaciones de este moderno centro que llegó para quedarse Don Andrés Bar Restaurán en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí en la comunidad de Llaves, Don Andrés Bar Restaurán. Qué bueno, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso nos permite, mañana estaremos aquí de nuevo. Hermanos, Fulvio Francis, vuelvo con ustedes. Bye, bye. Gracias. Muchísimas gracias, Blady. Un par de noticiosos bien amplios, Francis. Bastante. Pero antes hay que invitar a ir a ver a Don Andrés, pero en el gordo automóvil, en una jipeta bien montada, en un carro recién importado, como nuevecito, usted lo puede encontrar en el dealer que llegó para montarte bien, en el dealer que llegó para montarte con calidad. todas las marcas de carros, todas las marcas de jipetas y las mejores condiciones. El gordo automóvil, salida Santo Domingo, carretera Antonio Guzmán Fernández, el dealer que llegó para montarte como tú te los mereces. Gordo automóvil, es el dealer que te permite a ti caminar seguro en las calles de República Dominicana. Llámalo al 809-294-3090. Gordo automóvil, el dealer que te monta bien. Qué bien, te monta bien. Mira, felicitar a todos los locutores en este día. Hoy es día del locutor. Y en especial a mi madre, que es la primera locutora de esta heroica ciudad, Lourdes Sánchez de Rodríguez. Con ella, bueno, yo soy locutor, tengo... Felicidades en tu día, Francis, también. Y bien ganado. Y a Lourdes Sánchez también. Y a Doña Lourdes. Y a Tito Marti, al círculo de los locutores de San Francisco de Macorís, que hoy tendrán un evento, un agasajo, y donde dentro de otras cosas se le va a hacer un reconocimiento a Doña Lourdes Sánchez de Rodríguez. Con él, también dar acusas recibos del movimiento verde revolucionario. Hacen un manifiesto donde plantean desde el año 1844, a la fecha del 78, cuando termina lo que ellos llaman la dictadura de los 12 años. Pero hacen un recuento y parece que le faltó también dejar atrás o pedir perdón a él, que era parte de... a Silvestre, que era parte del gobierno de don Antonio Guzmán y luego de Salvador Jorge Blanco, por el 24 de abril de ese año, del 84, que fue un dolor nacional por las tantas muertes que produjo esa poblada ese día. Faltó eso, Silvestre. Y ellos promueven que haya un surgimiento del gobierno revolucionario socialista democrático que tenga como eje programático el desarrollo de la producción agropecuaria, la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana y todo lo que propenda a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Dicen en su manifiesto que es hora de dejar guardado el baúl de la historia, el sectarismo, el vanguardismo y el protagonismo para cumplir las tareas inconclusas de nuestros héroes, próceres y mártires de la nación, quienes desde el cielo claman por la felicidad de este sufrido país. Silvestre Abreo, presidente. Ahí está. Bueno, Francis, muchas noticias. Una de ellas, la noticia que declaramos aquí sobre la mosca del Mediterráneo. En una de nuestras intervenciones dijimos que era necesario investigar porque fue detectada en una finca de Atillo. Hay que investigar. Entonces el director regional de Agricultura, mi amigo Padilla, ha aprendido mucho a hablar como los funcionarios. Lo más importante es que se investigue, hermano Padilla, mi amigo, que se investigue. Mi colega del Lede de Agrónico. Mi colega. Por lo menos que me muestren una unidad de trampa en todo el nordeste instalada aquí con feromonas como atrayente del macho de la mosca. Por lo menos una unidad que me muestren. O no que me muestren. Que la instalen. No tienen combustible ni siquiera para andar en el campo. Por lo menos pongan unidades. Es cierto que sabemos que están llenos de botellas, que no hay para nada, pero por lo menos hay que ser un poco responsables. Investiguen, a ver si eso es así. Sí. Vamos a oír una llamada que nos llega de un amable televidente. Buenos días. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bien. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Fíjense, ayer, ya estuvieron ahí. Yo hace tiempo, como lo dijimos en el Congreso Medio, diciendo, y hablaste de la situación del presidente. Ayer, ayer. Sí. A lo hiciste ahí. Sí. A lo hiciste, no puede derivarse de eso. Usted está y estaba. Qué lamentable que el pueblo, los partidos políticos, no están tomando en consideración la capacidad de la persona para llevarlo a los cargos. Pues eso le está haciendo un daño tremendo. Y eso se va a ver en las próximas elecciones en las que vendrán, que hay un disgusto, hay una atención tremenda por esta situación. Porque le están imponiendo hombres y mujeres en los cargos a los pueblos que lo que están es destrozando la humanidad, la estructura de esos pueblos. Son personas que son inmorales, personas incapaces, hasta para ponerse unos zapatos, y lo digo así porque conozco bien la situación de Cimentel. Hace mucho que vengo diciéndolo. Eso no puede quedarse en dos personas que se fueron para Nueva York. Eso no puede ser así. Cimentel, hay que decir, por lo menos, de 20 años acá, yo no sé cuánto, dónde está el dinero que entra el ayuntamiento de Cimentel. Estamos hablando de casi 3 millones de pesos, y lo tomamos desde que Luisito pagó hasta la fecha. El ayuntamiento de Cimentel tiene que tener más de 200 millones de pesos en bancos. Dios mío. Eso sí, tú me lo prometes. Lo que le entra, para venir con esta situación ahora, lástima que el pueblo de Cimentel esté durmiendo, porque es un pueblo de borrachos, yo lo digo responsablemente. Ahí lo que hace es que hay mucho vicio en Cimentel, y nadie se preocupa por nada. El pueblo de Cimentel está en cerrarse. Vayan a Cimentel, Julio Vaz. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, un amplio desarrollo del tema. Ya tendremos un movimiento que lucha por Cimentel aquí, quien tiene una posición parecida a la suya, y van a venir a desglosarlo con documento, puesto que ellos se están proveyendo de esa documentación, y vamos a seguirle dando seguimiento. Por otra parte, Francis, la delincuencia sigue haciendo de la suya. El síndico de Villarriba llama y pide ayuda para combatir la delincuencia en la zona, y aquí en San Francisco de Macorís, ahora una abogada atracada, le quitan todo lo que llevaba encima. Bueno. Y frente a la oficialada. Y frente a la oficialada. Que hay siempre mucha gente. Dice ahora entonces el general que está de puesto aquí en la dirección nordeste, que están cogiendo motores en una redada que están haciendo, porque esa es la principal foco de delincuencia. Bueno, la motofobia es una realidad. Y muchos de estos individuos cometen sus fechorías en un vehículo, en un motor. Vamos a escuchar otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, bueno. Que nos llame nuevamente, que es importante su llamada. Mira, otra cosa. Voy a venir aquí a lo municipal. A mí me preocupa mucho ver al alcalde. Que aunque hace el gala de que está trabajando y todo, pero es advertirle al alcalde que la inversión municipal debe ser un poco cuidadosa. Porque usted está invirtiendo y sembrando cemento en zonas que fueron ocupadas y que producto de la irresponsabilidad histórica de los políticos y de los gobiernos no le han puesto carácter a evitar que se desarrollen barriadas en zonas cuyos terrenos son ajenos. Y me da pena, y este fue el mismo discurso mío cuando yo fui regidor, cada vez que Félix Rodríguez... ¿Y los terrenos de los jardines son ajenos? Todos esos terrenos fueron ocupados. Posiblemente hayan algunos que ya se estén regularizando porque le están comprando a los familiares de esos terrenos. Posible. Ya tiene un proceso de urbanización. No, eso no es urbanización. Eso es ocupación que se ha desarrollado y han construido y a través de los años se ha convertido en un barrio. Entonces, ¿ese barrio demanda bienes y servicios? Bueno, ahí es que está la irresponsabilidad de los gobiernos que han permitido que eso suceda, pero jamás van a tener título, ni van a prescribir, porque ocupen, porque hagan casa. Eso es una realidad, no en contra de la población. Entonces, ¿qué hacer con la demanda? Bueno, hacer... Bueno, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís siempre ha sido incumplidor. ¿Tú me entiendes? Eso es populismo lo que está haciendo Álex. ¿Tú ves? Para ello no, porque eso es resolver... Bueno, pero seguimos tapando el sol con un dedo, porque es ilegal. Buenos días. Y es una inversión ilegal. Vamos a escuchar este contacto. Muy buenos días. Sí, sobre eso quería hablar. ¿Cómo no? O sea, yo creo que eso no es noticia. No es noticia. Y yo lo que estoy advirtiendo es que el Ayuntamiento tiene que ser cuidadoso cuando invierte y siembra terreno. Ah, que le arreglen la calle de lo que ya ellos mismos hicieron en una trocha. Es otra cosa. Pero sembrar y hacer... ¿Tú me entiendes? Hay que tener cuidado en la inversión pública. Hay un diseño de calles ahí que vino desde atrás. Bueno, Julio, pero justifícalo. Y hay una serie de demandas sociales ahí de energía que ya tienen... Pues mira, ¿tú sabes qué fue lo que yo propuse? Entonces el gobierno le puso energía a Francia. ¿Tú sabes lo que yo propuse? ¿Tú sabes lo que yo propuse? Es que hay una irresponsabilidad de los gobiernos. Yo lo dije. ¿Tú sabes lo que yo propuse? O sea, ¿qué no fueron los dueños que explotaron eso en urbanización? No, no, no. ¿Eh? Y tú lo justifica eso. Eso es ilegal. No, no, no. Que ya que están asentados... Bueno, y vemos una escuela también porque es un asunto de violación constante. Hay todo ahí. Pero hay que hacerle sentir a la gente que no se puede vivir en un estado social, democrático y de derecho cuando por otro lado la misma sociedad vive ilegalmente. Sí, pero... Entonces yo propuse que se hiciera un plan de regularización de esos terrenos con los dueños que favoreciera ya porque entonces tendríamos una situación social que favoreciera Sí, eso lo... a la titulación. Vamos a escuchar otro... ¿Me entiendes? Otro contacto. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le quiero decir a ustedes? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Pues sí, yo pienso que si esos terrenos son ajenos, desde el principio deberían de haber o debería ser puesto para que la gente construyera ahí porque no es fácil para que usted haya agatado su sudor, su dinero para obtener un techo y que de buenas a primeras le parezcan con que ya eso es ajeno y que hay que desalojar a toda esa gente. Sí, sí. Eso yo no lo veo bien porque hay mucha gente que no lo necesitan pero hay otro que sí lo necesitan. Sí, sí. Entonces yo pienso que eso tiene que tener un control que si eso es ajeno que desde el gobierno sea quien sea se pare de frente y le diga eso no se puede le vamos a ubicar en Taisito le vamos a comprar a los dueños para que ustedes se ubiquen pero eso es ajeno eso no se puede tomar así porque no es fácil porque usted ha perdido su sudor, su vida y su fuerza en un terreno haciendo su lío para tener su ranchito excelente y se lo derriben como muchas veces yo he visto que ha pasado casa buena casa buena que han derribado dígame su nombre señora su nombre en Puerto Real en Lécita ok, ok muchas gracias el asunto es que el gobierno lo hace legítimo les construye escuelas le lleva electricidad ¿tú sabes quién le compró el gobierno para hacer secuelas? al dueño de la tierra le traza pero el gobierno le está haciendo legítimo el asentamiento le traza las calles por otra parte pero si tú tienes que defender lo que tú entiendas pero lo que debemos es de criticar no es por el de criticar a Alex yo no estoy criticando a Alex es que el ayuntamiento tiene que tiene que tener cuidado en la inversión Feli lo hacía y yo se lo criticaba pero no no aparecía de frente esas personas como junta de vecinos como sociedad empiezan a demandar bienes y servicios ahí es que está que tenemos que agua, luz, teléfono escuelas, calles aceras con tenis y una serie de cosas entonces lo vamos a dejar así hay que buscar una solución la solución un gobierno responsable hacer legítimo esos terrenos pero ya lo están haciendo con las construcciones que están haciendo ya lo están haciendo por otra parte Francis los grupos populares se reunieron una parte de ellos se reunieron con el gobernador ellos ratifican el llamado a paro para el 24 de este mes de abril en esa reunión con el gobernador expresaron que usan este método de lucha porque no tienen otra alternativa una serie de reivindicaciones que están pidiendo hace mucho tiempo y no se las han dado son injustos entre ellos el puente de Ugamba el puente de La Rivera el otro puente de Vistel Valle y una serie de cosas son injustos el profesor es injusto haciendo una huelga ¿y por qué? porque este es el país de la maravilla aquí no pasa nada de lo que ellos están reclamando aquí no pasa nada entonces se ratifica el paro por otra parte el falpo se desliga el falpo el falpo y la unión de juntas de vecinos se desliga lo que evidencia pero maca yo pensaba que el falpo estaba una lamentable división entre los grupos populares en San Francisco de Macorís el falpo y la unión de juntas de vecinos y mamá tingó una división por una parte si no es el falpo que convoca no se une a nadie si es otra persona que convoca entonces si se une lo ha hecho dos veces si lo ha hecho dos veces buenos días vamos a recibir esta llamada buenos días buenos días buenos días Francis y por eso tú tienes toda la razón con tu comentario sobre las invasiones de terreno aquí en San Francisco de Macorís yo siempre he comentado que eso da pena en la entrada de la universidad de la UCI oye una de las instituciones si permiten ese asentamiento va a ser un desastre eso excusame que te interrumpa si permiten que eso se desarrolle y que adquiera lo que dice Fulvio que ya lo han acertado va a ser un desastre la entrada a la universidad claro porque ellos van a demandar servicios él tiene razón y eso lo que puede permitir es que arrabalicen esa zona eso da pena como están haciendo todas esas casuchas y no es porque sean casuchas porque quizás ellos no pueden hacer otras cosas hasta ahí llegan sus recursos pero esa entrada no se puede dejar arrabalizar y tú sabes que esos son los primeros que llegan y hacen el asentamiento luego los venden y se van de ahí siguen para otro lado sí ahí es que están y infelices con dos o tres pesitos invierten en su casita y se enfrentan entonces a los problemas que aquellos dejaron desde el ayuntamiento o las autoridades municipales eso tenemos que todo el mundo sí ponernos enfrentar ponernos de acuerdo porque realmente nos van a bañar la institución una institución que no identifica a todos los macorizanos sí así es eso es así ok saludar vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp ya tenemos aquí William Hernández quien felicita a todos los locutores en su día nacional en especial nuestro respeto a los valiosos comunicadores franco macorizanos quienes con su gran responsabilidad decencia nos informan educan y orientan a través de la magia de la radio y de la televisión felicidades locutores en su día gracias William Juan Díaz nos envía entonces un video que luego veremos en desde Nueva York Juan Díaz Patterson New York gracias a la a los dominicanos que Fulvio siempre hace sus salutaciones en otras latitudes gracias por estar ahí Juan siempre con nosotros y Belice Pantaleón Francis me tuve que someter a una cirugía de corazón abierto Dios mío a nuestra querida amiga que Dios te dé la recuperación necesaria para que conserve tu salud y Belice Pantaleón de Salcedo siempre ha sido a televidente nuestra Eugenio Reyes Regidor Leandro Acosta dice que el alcalde Martín Rosa no tiene capacidad bueno ahí está Leandro de Pimentel Wilson Marcelino nos envía una postal de felicitaciones su micrófono sin tu voz no sería más que un micrófono feliz día del locutor que interesante Jonathan Ríos de San Francisco buenos días usted todavía no logro entender como las otras organizaciones de lucha no apoyan a este paro de huelgario si están pidiendo lo mismo como se ve que se manejan intereses propios de cada organización huelgaria como que se han manejado se maneja la economía al parecer bueno esa es una pregunta que nos la hicimos aquí María del Carmen Tejada San Francisco feliz miércoles que la bendición de Dios esté contigo en cada instante del día gracias igual también Ernesto Díaz San Francisco buenos días de mañana yo no critico que el alcalde arregle las calles de los jardines pero que se acuerde de otros barrios que tienen más tiempo sin cumplir lo que prometió en el residencial las colinas del nordeste ahí está la gente reaccionando profesor Jan Paredes buenos días mi gente felicidades a todos los locutores en su día especialmente los que elaboran de mañana Fulvio Francis Raquel bendiciones igual para ti Jan nuestras felicitaciones señores regresamos en breve no se muevan que tenemos más contenido aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al capacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y MIPIMES ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvos y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo para tu animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora y cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro y paco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro médico centro médico médico doctor 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 su salud y manos expertas calle san francisco esquina infer teléfono 809-588-2596 san francisco de macorris nutri beauty med spa centro de medicina estética y nutrición contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 nutri beauty med spa muy buenos días gracias por continuar con nosotros en de mañana y es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días hermano como estás bien gracias a Dios felicidades gracias gracias tú también lo estás haciendo aquí hola buenos días ya déjame darte mi mano ustedes también a la televidente santa inés de montepulciano es la santa del día de hoy según la iglesia católica no perdón san francisco solano mire el jueves hoy miércoles san francisco solano y hoy es el día nacional del locutor pero porque esto fue instituido mediante el decreto 4476 publicado un 12 de abril de 1974 que de ahí en adelante entonces se celebrase el día 18 de cada mes de abril pero a partir del año 1938 se celebrase este día por ser el primer día de realizarse el primer examen del locutor fue la primera fecha en que se celebró en que se hizo el primer examen al locutor entonces a partir de ahí estamos celebrando y en República Dominicana se estima que hay alrededor de 30 mil locutores y locutoras que están registrados en la Comisión Nacional Espectáculo Público y Radioofanía así es que honor felicidades a estos locutores que hacen de la palabra y del micrófono por supuesto su herramienta más valiosa para comunicar la verdad esa debe ser la meta comunicar siempre la verdad a que lo hagan entonces apegado al buen hablar al respeto a la dignidad humana a la intimidad a la a la verdad claro apegado a la verdad con con verdadera fortaleza e informar respetando vuelvo y repito esos valores morales que nos atan que nos limitan porque muchos han utilizado los medios y la verdad es que me da deseo de apagar el radio porque son tan estridentes y han creado una especie de fórmula de comunicación totalmente fuera de lo que es correcto yo quisiera pensar que desconocen la responsabilidad si muchos lo hacen por eso otro porque le gusta que le digan bueno yo te escuché simplemente porque creen que hablando duro en los medios de comunicación y diciendo en algunas palabras oeses entonces creen que tienen la verdad y la razón mientras más duro hablen y no debe ser así una sociedad se construye entre todos y una sociedad de valores se construye entre todos y la parte de los comunicadores es muy vital en estos tiempos fundamental para el ejercicio de una democracia muchos de ellos desconocen la responsabilidad que tienen en definitiva el locutor tiene una responsabilidad de informar y de llevar el mensaje puesto que no se visualiza su voz es su tono de voz el que se identifica sin otros matices más que lo que dice hay un árbol que ha dañado el sistema de consumar las palabras y su falta de respeto a la dignidad humana en todos los sentidos dejé de escuchar esos programas hace mucho si pero hay otros muy dignos de seguir de imitar sobre todo porque pronuncia muy bien correcta edición y comunican perfectamente sin alzar sin vocear el micrófono sin gritarle a la gente comunican la verdad con ética con mucha responsabilidad bueno felicidades a los colegas locutores recordarle hoy bueno y agradecer a nuestros patrocinadores por supuesto centro de medicina estética y nutrición para el cuidado de tu piel visítalo acá en la calle san francisco entre josé reyes en ver somos distribuidores exclusivos de los productos bio nature skin care acá san francisco de macorris ahí está nutri beauty centro de medicina estética y nutrición 809-244-0028 para mayor información ya llegaron Raquel desde Japón los microorganismos eficaces aquellas granjas avícolas con malos olores granjas porcinas granjas ganaderas los microorganismos eficaces le garantizan cero malos olores cero moscas cero gusanos y de una manera natural porque es un producto orgánico aprobado por la seguridad japonesa ya lo tenemos aquí llame a José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente y su salud es o son nature es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural allí le encuentra el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud aplicación de la terapia del dolor o sonoterapia y quisionología aplicada estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 con su teléfono 809-294-6426 o son nature una forma natural de solucionar sus afecciones de salud yo le recuerdo a las chicas vestir de Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos ubicado en la calle del Carmen esquina Papi Olivier ahí estamos todos los outfits para cada ocasión es por casual formal super formal todos los atuendos están ahí para que usted ande bien puesta en cada momento Siana 809-588-2395 óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio si usted quiere verse bien pero sobre todo cuidar sus ojos de una manera con calidad profesional los mejores expertos óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio verse bien y cuidar sus ojos en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio y recordarle que en las Guaranas Supermercado El Mánzar ya no tiene que salir de las Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar Supermercado El Mánzar un supermercado por departamentos productos productos frescos allí encuentra todo por eso sabemos que usted como guaranense no sale de allí estamos en la calle principal 34A las Guaranas aceptamos tarjeta Solidaridad Supermercado El Mánzar bueno llegó el tiempo el momento del tema central vamos a recibirlo en esta ocasión nos toca frases adelante de mañana de mañana gracias Fulvio Raquel y amables televidentes porque están siempre con nosotros en De Mañana yo tengo voy a utilizar mi mi tiempo en tres temas voy a iniciar local y voy a terminar local voy a iniciar local con la información que en el día de ayer tuvimos todos a bien de de ver en este su espacio de mañana que la gobernación provincial de Duarte llama a los organismos y departamentos de la provincia por la preocupación de la inseguridad ciudadana la cual nosotros creemos que comentarlo y favorecer y darle un voto de confianza y de esperar una planificación que devuelva un poquito de fe y de esperanza a este pueblo que la ha perdido hasta el punto que ya ha tenido que cambiar su su tren de vida su forma de vida si salía un día a la semana dos veces a la semana a divertirse o a reunirse con amigos ya no lo hace ha optado por tener el regocijo de estar en su casa en la cárcel que se ha planificado para en vez de ser lugar de esparcimiento y de descanso es también como una especie de cárcel mucha gente ya no sale por el lugar que viven para evitar una forma de prevención pero el general de la defensa dominicana dijo que solamente el 13% hay delincuencia en el país que ha disminuido muchísimo eso precisamente hemos dicho yo he puesto siempre mi atención en esa estrategia de comunicación de también agredir la conciencia ciudadana de esa forma porque es una agresión cuando uno puede está viviendo una realidad y un estado que uno espera que cumpla con su rol y garantía que desde que se instala el 16 de agosto de cada cuatro años jura al presidente cumplir la constitución y las leyes y el mandato que a él se le otorga y es hacer funcionar y tener inteligencia para poder afrontar los retos que son perentorios obviamente pero se han incrementado y se ha visto una ausencia y una baja de acción en pos de solucionar o por lo menos de frenar el flagelo no han arropado y yo veo con buen ojo que el gobernador y que coincide con unos comentarios que hiciéramos en la mañana a raíz de enterarnos que murió un joven que iba conduciendo un motor y a la fecha no sabemos cuál fue el móvil si fue que lo hicieron intencional o fue un atraco no sabemos pero esperamos que si se pueda inteligir un plan que se aprecie una verdadera y voluntad de acción en contra y freno de esa ola de delincuentes y que Dios nos ampare y que nos protege y que nos libre del mal que a otros les sucede y que abrir y abrir los ojos pueblo porque nos tienen encantado con una serie y bombardeo de publicidad y de comentario que siempre minimizan las cosas tratan de minimizar y tapar el sol con un dedo es lo más terrible que puede tener un estado que debe informar y reconocer las debilidades quizá el pueblo junto al estado le pudiéramos ayudar pero estamos deslumbrados con el panorama que nos presentan con una publicidad pagada donde solamente educación más de un millón trescientos mil o quinientos mil pesos diarios se invierten para hablar de revolución y aquí estamos todos atrasados y cuando nos evalúan atrasado queríamos cuatro por ciento ahí está despalotado como dicen algunos popularmente entonces este pueblo tiene que estar vigilante y no dejarse atrapar por esa campaña de publicidad de un encantamiento de un país que no tenemos en cambio nos lo hacen creer que vivimos así mismo para pasar al otro tema si se ha generado una preocupación ahora porque habíamos personas que somos hemos sido personas de constante llamado de atención al problema migratorio y predominantemente de nacionales haitianos porque aquí tenemos de toda la sec ya no podemos criticar a los haitianos solamente y para evitar que nos estimaticen y nos coloquen de xenofóbicos y racistas le estamos reconociendo que hay muchas etnias en República Dominicana que por H o por R ha encontrado aquí un pedacito de oportunidad pero el caso de Haití donde no existe un estado real donde esa materia estratégica de 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 millonario que planteó aquella vez la fusión que cómo es posible que una isla tuviera dos países digo bueno igualito que están las granadinas y todo eso que uno de de Reino Unido de Gran Bretaña y son menos territorio pero allí no aceitan un haitiano ni de visita y nosotros somos los xenofóbicos pero eso se mantiene estable no hay más haitianos que los que habían hay que voy en el maquillaje de la información y Dilma está fuera del gobierno brasileño porque supuestamente maquilló unas informaciones que nada podía calificarse porque no existe ley que pudiera calificar de pero hay una hay una suma que hizo un economista director de Hacienda tú me lo puedes dar sí dos más dos son siete siete más cinco son seis solamente hay quinientos mil haitianos en el país Dios mío me dijo alguien que me vio ayer en la calle porque sabe que abordo estos temas pero solamente ahí en el que si os queda el placer hay esa cantidad señores y es verdad que nos tratan como tontos el gobierno cree que es verdad que puede seguir arrasando con la conciencia social y con lo que estamos viviendo eso es abusivo para mí intentar minimizar un problema que ya tuvimos y reconocimos que el pueblo hizo que el gobierno lo tuviera en su rendición de cuenta el pasado 27 porque de eso nunca había hablado el presidente Medina en sus seis rendiciones que no fue rendición porque rendición es evaluar y informar lo que ha sido su inversión los gastos como ha manejado el gobierno no lo que hizo fue promoverse para lo que se pretende que ya está en el congreso las primarias abiertas y que se pueda imponer un sistema que es totalmente inconstitucional y sobre todo fuera de sí solamente para un grupo siempre he dicho que los legisladores dominicanos tienen que hacer una detenerse que sabemos que son postulados por partido y que los partidos tienen intereses pero recuérdense que más para adelante de gente porque el PLD no es el país ni su responsabilidad es legislar para un partido ni para un grupo es legislar para el país yo una ley que se imponga para un grupo a mí nadie me la hace cumplir porque no me atañe a para un grupo yo quiero hacer esa reflexión en razón de que ese maquillaje con el tema migratorio haitiano sabemos que el gobierno ha implementado todo este sistema de regularización que es un fracaso más bien es una inversión fracasada y allí se está interponiendo lo que son los índices de desempleo de la república dominicana los dominicanos hemos perdido la nacionalidad del trabajo se ha reducido en muchos casos casi a cero y teniendo un 100% mano de obra extranjera las parturientas hoy veo aquí que han que han tenido una efectividad y han copado las las maternidades y dicen por lo menos esto están haciendo aunque la doctora la quieren votar porque hizo un paneo con un celular sin identificar a nadie sin verle rostro pero la querían votar para que no dijera lo que ellos están haciendo porque hay una combinación de compromisos hechos por el estado en momentos que tenían que transformar la constitución y el embajador norteamericano que estuvo aquí que vino con una agenda malsana y irresponsable de establecer un paraíso gay en Punta Cana la del aborto todo eso estaba englobado en un plan de un millón de haitianos como dominicanos que quisieron detronar la decisión del tribunal constitucional y lo siguen asediando que lejos de dañar o de desnacionalizar como se ha querido decir fue reconocer que el estado dominicano desde el año 1929 estuvo incumpliendo su mandato de ley y permitió que familias se generaran en esos sectores de las haitianas y le dieron nacionalidad directa a sus hijos cuando va a los registros de los hijos no existía registro del padre de origen y el estado lo que hizo con esa ley 168 fue reconocer y como indemnización a ese daño que le habían hecho a esos hijos lo reconoció a todos como dominicanos nadie ha visto aquí una una querella ni un una familia de esa que estuvo en esas condiciones quejarse porque todos son dominicanos y yo me pregunto a usted le molesta eso pues a mi no me molesta el estado hizo lo correcto asumió el error que había cometido desde el año 29 hasta la fecha y nacionalizó a toda esa gente ahora que no hablen de un plan de regularización abriendo la frontera y parecía que venían como a un paraíso entrando y aquí hicieron toda la fila que hicieron miles y usted sabe que pasó que estos mismos invasores y abusadores después aparecen en los periódicos que ellos estaban retirándose de forma voluntaria claro se registraron se fueron para su casa y volvieron a renovar para que para tener vías de poder acceder a la nacionalidad por naturalización y por ley no lo están imponiendo y allí es que nosotros lo que pensamos así nos oponemos lo mucho hasta Dios lo ve dice entonces para finalizar señores la municipalidad no ha salido de un asombro ni un escándalo yo lamento que esta gestión haya tenido la oportunidad de hacer todo lo que dijo que iba a hacer en campaña pero al parecer está rodeado de una serie de personas que más que consejo lo están llevando por mal camino ya hemos sabido claramente y se vio que trataron de desestabilizar el sistema de recogida de basura y ya sabemos que fue con la intención de desacreditar a la compañía que finalmente nos hicieron nos hicieron aceptar para que unos cuantos cercanos propongan una nueva compañía creando falsamente una especie de desalentamiento de desalentamiento es decir de persona desalentada por el mal manejo de la recogida cuidadito con eso con hacer negocio en base al ayuntamiento no se deje involucrar al alcalde que eso quedaría muy mal y ya luego en el próximo tema mío será el ayuntamiento y los cementerios aquí hay una situación grave que viene arrastrada desde la pasada gestión siendo yo regidor fui de quien sometió la paralización de ningún trámite en base a ese chanchullo que siempre ha habido entre los dos cementerios un negocio rentista de unos cuantos y donde el ayuntamiento no participaba porque nunca ha ido a una tesorería a pagar nada gracias gracias a ti Francis gracias por tu tema como siempre interesantísimo bueno tras la pausa conversamos con una comisión de docentes de la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco de macorís los movimientos diversidad académica y compromiso institucional ellos llevan a la cabeza al maestro roberto martes a judith martínez y a candelario peña a la dirección para las elecciones ahora para el 20 de junio conversamos con ellos tras la pausa y 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 Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK 150. Un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK 150. No compre burro vaco. Representar y distribuir por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minuto Sodata para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a CINCARGOS 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros. Acá de mañana llegamos al momento de la entrevista central. Nos plaza recibir a esta comisión de docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Los movimientos de diversidad académica y compromiso institucional que llevan a sus candidatos a la cabeza de la dirección de la universidad por el periodo 2018-22, el maestro Roberto Marte que está aquí con nosotros, la maestra Judy Martínez, ella aspira a la subdirección académica y el maestro Candelario Peña a la subdirección administrativa. En esta propuesta que llevan estos movimientos y están acompañados de otros docentes de la universidad que les apoyan. Buenos días, bienvenidos a de mañana, ¿cómo están? Buenos días a usted y al pueblo de San Francisco de Macorís, a nuestra querida región del nordeste. ¿Cómo no, maestra? Roberto, buenos días. Buen día, Franci. Mi primera pregunta, Bersa, ¿por qué aspirar y qué busca diversidad académica, compromiso institucional en la universidad? ¿Qué pretenden hacer si llegan a dirigirla? Sí, mira, lo fundamental es que nuestra universidad autónoma de Santo Domingo nació para formar los seres humanos. Nuestra universidad es eminentemente académica, docentista y nosotros queremos relanzar esta parte en la sociedad, en la región que nos toca y que vivimos. De ahí que vamos a fomentar y a fortalecer el conocimiento, no solamente de los estudiantes de grado para dotarlo de una carrera universitaria, abriendo la currícula para que puedan traer nosotros nuevas carreras, carreras que estén pertinentes con la región. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que aquí en la mayor parte de los hogares hay un animal. ¿Por qué no tenemos veterinaria en la universidad? Esta es una región agrícola. ¿Por qué no tenemos carrera fortalecida en el orden agropecuario? Hemos dicho que el ser humano que no tiene la boca dañada se la limpia. ¿Por qué no tenemos odontología? Entonces, vamos a darle a esta región, vamos a darle la facilidad a la sociedad franco-macorizana y de la región de prepararse con carreras que estén a tono con la realidad. Esta es la era del conocimiento. Y además de eso, vamos a seguir fortaleciendo el cuarto nivel, donde las personas van a seguir perfeccionando el conocimiento que tienen para seguir, valga la redundancia, contribuyendo con el desarrollo intelectual de aquellos profesionales que obtienen una carrera de grado. Bueno, nosotros tenemos más de 16 mil estudiantes, el tercer conglomerado estudiantil de educación superior del país. Entonces, vamos a prepararnos para convertir esas aulas del grado que leemos, la encontramos dando clase al maestro con abanico y con las manos. Abanico de mano, y hoy tienen muchos abanicos, todas tienen abanico de techo, tienen pizarra nueva, tienen asientos suficientes, escritorio nuevo, tienen datachow la mayoría. Entonces, nosotros hemos dicho que vamos a iniciar un proceso de convertir esas aulas del grado igual a las del posgrado, que son aulas especializadas con toda la tecnología de punta, con todos los requisitos que ameritan los estándares mundiales para uno fomentar una docencia, un conocimiento pertinente a la realidad que vivimos. Dotar a los recintos de espacios tecnológicos que sirvan de herramienta para la docencia. Tantos recursos tecnológicos como didácticos, recursos pedagógicos, para que cada una de las áreas del conocimiento tenga las herramientas necesarias para que el recurso humano que fomenta y que va a salir de su universidad, esté a tono con lo que la sociedad necesita. Por eso, extensión será fundamental para vincular a la sociedad con la universidad. Y a la vez que trabajamos para desarrollar la sociedad, estamos limpiando la imagen que muchos sectores quieren darle de negativa a la universidad del pueblo, a la universidad que le abre la puerta a los pobres, la única universidad donde el pobre puede estudiar sin ningún costo es la UAS. Entonces, no vamos a desprestigiarla, vamos a fortalecerla. Roberto, Judith y Candelario, mi hermano, a todos los maestros, la verdad que el desafío de ustedes es grande. ¿Estará la universidad en condiciones de ser la estandarte aquí en San Francisco de Macorís, y toda la región en el plano de la investigación para brindarle a toda esta región el desarrollo que necesita? Sí, buenos días. Uno de los pilares de nuestra universidad es la investigación. Cuando yo le escuchaba a usted hacer la denuncia sobre la inseguridad ciudadana, me pregunto, ¿y dónde está la academia en este momento? Que no hemos focalizado las causas de esta violencia, no hemos presentado un plan para mitigar o evitar esa violencia. Nosotros tenemos como plan fomentar la investigación, no solo como una herramienta para dar necesidades, sino crear una cultura investigativa en nuestros estudiantes, para que nuestro aprendizaje sea crítico y analítico. O sea, vamos a crear una nueva cultura de enseñanza y aprendizaje, porque para que la sociedad franco-macorizana pase de una sociedad productiva a una sociedad industrial, nosotros tenemos que propiciar la investigación y está dentro de nuestro plan estratégico que ustedes tienen en las manos como un eje fundamental. Bueno, maestro Candelario, ¿por qué los docentes deben votar por esta opción? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? ¿En qué se van a basar? Cuéntenos un poco. Es que por cierto hay más de 60 ejes fundamentales aquí. Así es. Los maestros de nuestra academia, hace cuatro años que decidieron elegir un equipo. Y ese equipo que eligió, encabezado por la maestra Carmen Santiago, por el maestro Juan Taveras, y por el maestro Alvin Castillo y Alvin Toribio, ha hecho un trabajo y está dejando un legado. Nosotros, obviamente, hemos sido responsables de esa elección cuando apoyamos con todas nuestras energías, con toda la fibra y con todo nuestro corazón ese proyecto. Y lo hicimos porque estábamos seguros de que detrás de esas tres figuras había toda una gran capacidad de trabajo y las pruebas están ahí, o la universidad está completamente diferente. Hoy usted ve a un equipo de directoras, su director administrativo, su director docente, que están trabajando hoy como si estuvieran llegando a la universidad. Y lo que le quedan es días, ya. Ya se van. Por eso quiere decir que tenemos el compromiso. Tenemos la necesidad de honrar ese compromiso de trabajo, de darle continuidad a ese trabajo que estas tres figuras es. Obviamente, todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos sido responsables del trabajo que se ha hecho. Nuestro legado está cuando fuimos encargados de las aulas de Cotuí. Elaboramos un informe que le llamamos el libro amarillo. Nuestro legado está cuando actualmente siendo encargado de bienestar estudiantil. Ahí están los trabajos y los informaremos en su momento. Y el trabajo de todo este equipo que nos ha acompañado a lo largo de esos cuatro años. En ese sentido, este proyecto tiene la responsabilidad solemne, compromiso solemne, de darle continuidad a ese extraordinario trabajo que han hecho, la maestra Carmen Santiago, el maestro Juan Tavera y el maestro Alvin Torillo. En otro orden, en cuanto a respecto a nuestra responsabilidad de la subdirección administrativa, tenemos un gran compromiso. Y ese gran compromiso, primero está la descentralización administrativa. ¿En qué consiste? Bueno, muy sencillo. Nosotros pasamos de ser centro a ser recinto. Eso implica una categoría más alta. Eso implica unos niveles de responsabilidad más altos y unos niveles administrativos más descentralizados. En la actualidad, porque todavía no hemos tenido unos reglamentos que impulsen esa descentralización, estamos realizando muchos procesos siendo recinto a la altura de ser centro. Sin embargo, tenemos aquí en el recinto toda una estructura administrativa que va desde un mensajero, cotizador, encargado de compra, hasta un financiero, contadores, auditores. Entonces, ya la universidad, con unos 48 años, casi medio siglo, tiene la suficiente madurez para mayor descentralización. Pero además de eso, nuestro proyecto a la subdirección administrativa contempla impulsar esas unidades productivas. Nosotros tenemos una cafetería, que tenemos que ponerla a producir más, estableciendo mayores servicios. Tenemos un comedor que la actual administración, hasta el momento, lo que ha podido hacer es gestionar una comida que se cocina en el comedor económico y se dispensa a los estudiantes. Nosotros necesitamos que ya hay tiempo de que la universidad prepare sus propios alimentos con unos estándares de calidad. Los del comedor económico están siendo muy buenos, muy aceptados. Los estudiantes lo consumen, no hay ningún problema. Ahora hay que dar otro paso. Entonces, entendemos que ciertamente la universidad no tiene esos recursos, ¿verdad?, para esa responsabilidad nuestra, hacer un plan para buscar recursos externos en diferentes instancias, inclusive el propio Estado Dominicano, ¿verdad?, en los programas que ha desarrollado, que están ahí. Y entonces, proveer no solamente a los estudiantes, sino que tenemos una cocina formidable para convertirlo en un proyecto productivo y vender comida a diferentes instituciones. ¿Y cómo anda la correlación de fuerzas? ¿Cuántas, contra quiénes o cuántas planchas se están compitiendo? Sí, bueno, allá hay varios apirantes, ¿verdad? Posibilidad. Sí, bueno, al profesor, hemos visto varios. Está Medina, tengo entendido, y otros. Pero ustedes veo que van muy bien y están muy bien acoplados. Y me gustó mucho la parte de continuidad de la gestión. Parece que hay una buena... Oye, mira, Francis, el que hace tres años va al recinto y va ahora, dice, pero esto sí ha cambiado. Eso es fruto del trabajo. Y nosotros aseguramos continuar este trabajo para seguir cambiando. El cambio es permanente. Hay que seguir fomentándolo y cambiando con él. Porque si tú no cambias con el cambio, te queda atrás. Entonces, por eso nosotros decimos, Julio, que si tú vas a poner un equipo de béisbol, busca un deportista que lo dirija. Y si es un sindicato, un sindicalista especial. Y si es un partido, un político. Entonces, si es una academia, debemos dirigirla a los académicos. Los que nos hemos formado para la academia. No estoy denigrando a ningún contrincante. Pero estamos fomentando nuestros valores. 37 años dedicados a la educación. Si tú hablas de Roberto aquí, no te piensan que soy abogado, planificador, el profesor, maestro. Porque he conectado mi figura, mi acción cotidiana, mi vida cotidiana con la educación. Y entiende que siendo maestro nadie se hace rico. Francis es abogado y sabe que aunque la cosa esté mala, uno puede dar un palo un día. Pero el que se dedicó a la educación es a servir. Entonces, nosotros hemos dicho que las instancias educativas deben dirigir a los educadores. Pero a tiempo completo, Fulvio. A raíz de los problemas medioambientales del mundo, el calentamiento global, tanta irresponsabilidad de las generaciones pasadas y presentes ante el planeta, ¿qué programas tienen ustedes con relación a la formación de personal para que se oriente hacia esa dirección de cuidar el planeta, el medioambiente? ¿Van ustedes a dar maestría? ¿Van a fomentar eso? Mira, antes de darles respuesta a eso, déjame concluir la pregunta que me hizo Francis. Si las elecciones fueran hoy, este equipo gana con más del 53% del electorado. Pero no son hoy, son el 20 de junio. Y en procesos electorales un voto cuenta. Nosotros seguimos humildes, trabajando el día entero, conversando con los maestros, explicándoles la situación de la academia, la necesidad de cambiarle la imagen a la UAS, a la universidad de los pobres, del pueblo, el compromiso con la sociedad de seguir adecuando la universidad, la necesidad de que la sociedad tiene, no a lo que quiere, porque a veces uno quiere una cosa y lo que necesita es otra. Entonces, la universidad, por ejemplo, ahora están los hombres matando mujeres como si fuera en una carnicería un cerdo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el aporte de la universidad a esa realidad? La mayor parte de las niñas, tenemos más de un 20% de niñas pariendo, como dice uno, antes de los 13 años. Así es. Oye, ¿qué está haciendo la academia para eso? ¿Qué está haciendo la educación? Cuando Frascia hablaba de 4%, eso a nosotros nos ha costado luchas y sacrificios. Tenemos el 4%, ¿qué vamos a hacer con el 4? Ahí es que la universidad tiene que entrar. Y para lo que tú me preguntas, tú sabes que la UAS tiene un cuarto nivel, el posgrado, que me toca a mí de manera directa dirigir. Cuando yo llegué ahí encontré 4 programas de maestría abiertos. Nosotros hemos abierto 26 programas. Le hemos preparado 11 programas de especialidades al MINER, al Ministerio de Educación. Pero las maestrías que estamos dando ahora son puntuales. La maestra es química y coordina una maestría de química. Margarita es psicóloga, orientadora, y coordina una maestría de psicopedagogía. Si Omar es lingüista y coordina una maestría de lingüística aplicada a la enseñanza del español. Y así todas son puntuales en el área del conocimiento. Entonces nosotros no podemos vivir a espaldas de esa realidad que tú planteas. Ahora, la universidad tiene los expertos para eso. Vamos a trabajar en el posgrado, vamos a trabajar con diplomado, vamos a preparar especialistas, vamos a preparar magísteres en esa área. Por ejemplo, tú eres un especialista en esa área. ¿Por qué la universidad no ocupa a Fulvio en ese conocimiento? Para que a través de ella se aporte a la sociedad. Puede ser colaboración, puede ser mediante acuerdo, puede ser pagándote tu conocimiento, porque la universidad tiene y el posgrado genera los recursos para eso. Puede ser a través de diferentes formas. Ahora, el especialista eres tú. Nosotros tenemos las instancias, tenemos los espacios, tenemos la tecnología. Por eso hemos dicho que nosotros vamos ahora de cara hacia los docentes, fortalecer la gestión administrativa de transformaciones que ha hecho la maestra Carmen Santiago y nosotros seguir en las partes académicas. Un gran reto que tenemos ustedes es superar la gestión de Carmen. Y en esa dirección nosotros tenemos la propuesta de crear un liceo experimental de ciencias ambientales. Qué bien. Hace unos días esta provincia fue declarada como ecoturística y la universidad no puede estar a espaldas. Debemos preparar el personal para mantener uno de los pulmones del país, el pulmón más importante, el centro del país. Estamos en crítica con el agua, con el aire, con la calidad del aire. Entonces nosotros tenemos una propuesta de un liceo experimental en ciencias ambientales. Excelente. Pues el reto está ahí, está tirado. Ustedes están confiados con el apoyo del profesorado. La mayoría de ellos se le han dado. Sí, hay muchos movimientos que le están respaldando. Y serán anunciados otros. Así será. Esta tarde te esperamos por la rueda de prensa. Esperamos. ¿Cómo? Estamos en expectativa de ello. ¿Tiene eso? Bueno, la correlación de esfuerzos, por eso quise buscar esa vía. Así es. Así es. Aunque se parezca un poquito a la correlación de esfuerzos que uno habla en la política, pero eso son contiendas. Correcto. Así es. El próximo 20 de julio será entonces el escenario ideal para que los docentes, bueno, ejerzan su voto y decidan qué dirección quiere que continúe. Es decir, el avance, el progreso que ha manifestado y ha hecho realidad la maestra Carmen Santiago Páez en la actualidad, encabezando, por supuesto, este equipo grande de hombres y mujeres que ha querido y que quiere mucho la universidad, que siga siendo la Primada de América. Muchísimas gracias, Roberto, Judy, Candelario, a todo el equipo que ha estado aquí con nosotros. Una breve pausa nos toca. Retornamos de una vez con más. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fulano de Talent Entertainment presenta Diomar y la Mala y junto a ella, el duende del país, Freddy Ginebra. Ella canta y él cuenta a Sonia. Una noche de emociones, con anécdotas, cuentos y canciones que nos harán vivir. Sábado 21 de abril, 9 de la noche, en el Gran Salón del Hotel Las Caobas. Boletas a la venta en Raquel Travel. Bocatus Liquor Store. Más información al 829-642-1213. Ella canta y él cuenta a Sonia. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Del 28 al 30 de abril, Tercera Gran Feria Franco-Majorizana de Orquídeas en el Vivero Getsemaní. Carretera San Francisco-Villatapia, al lado del Montecito de Oración. Un gran evento, con cientos de variedades de orquídeas en exhibición y talleres gratis de cultivo y producción a cargo de Ana Deco y José Orlando Liriano. Información llamando al 809-290-4464 y 809-722-1846. Del 28 al 30 de abril, Tercera Feria Franco-Majorizana de Orquídeas en el Vivero Getsemaní. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fulano de Talent Entertainment presenta Diomar y la Mala Y junto a ella, el duende del país Freddy Ginebra Ella canta Y él cuenta a Sonia Una noche de emociones Con anécdotas, cuentos y canciones que nos harán vivir Sábado 21 de abril, 9 de la noche, en el Gran Salón del Hotel Las Caobas Boletas a la venta en Raquel Travel Bocatus Liquor Store Más información al 829-642-1213 Ella canta Y él cuenta a Sonia Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo en frente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana Hay que agradecer a Esther Vargas Esther nos saluda Nos manda una postal Feliz Día del Locutor Muchísimas gracias por tus consideraciones Esther Gracias por esas palabras tan hermosas a mí Dios te bendice también Muchas gracias El número que termina en 0020 Mándenlo Dice que la entrevista al regidor de Luis Rosario A ver si estará colgada en la página de YouTube O sea, en mayor brevidad Telenor.com.deo Todos juntos O buscas a YouTube O entra a YouTube Y pones Telenor Y luego va a la lista de mañana Así es Nalberto del Orbe de Arenoso La propuesta electoral para el recinto San Francisco de Macorís Ahí está Muchas gracias a todos por escribirnos Ahora tenemos unas imágenes que nos apunta producción La noche de ayer hubo una protesta estilo vigilia con luces encendidas Unas velas encendidas frente al Comando Noreste de la Policía Nacional Con asiento acá en San Francisco de Macorís Ahí estuvieron estudiantes vestidos uniformados La mayoría, su camisa azul, pantalón khaki Estaban exigiendo justicia Vamos a escuchar alguna declaración en torno al jovencito de 20 años Que fue asesinado en un atraco Vamos a escucharlos A pasar a la etapa adulta Le pasan este tipo de sistemas Y esperamos Una vez más, como pruebo, nos hemos tirado a la calle Una vez más nos matan a un joven estudioso, trabajador Un excelente estudiante de nuestro centro educativo Doctor Padre Brea Hoy estamos aquí como estudiantes, como compañeros, como familia Como grupo estudiantil, como FJD, FJ14, el FLABEL Nos tiramos a la calle por primera vez Y vamos a seguir tirándonos aunque el pueblo se nos vaya encima Porque es una muerte que no puede quedar impune Es un joven que le quitaron la vida Que los delincuentes están acabando con nuestra juventud Nos están matando por nada Y los delincuentes andan sueltos como nada Es una muerte que no se puede quedar así Esperamos que la justicia, los fiscales, las autoridades El presidente de la república, los senadores Y todas aquellas personas que están allá arriba Como le digamos Que traten de cambiar esos benditos códigos Esos códigos que están matando a la juventud Acabando con nuestro país Llevándose los hombres buenos Los jóvenes buenos Mira, tú sabes los sacrificios que da Uno tener un niño, llevarlo hasta los 20 años Educarlo en la escuela, en el colegio Enseñarle los principios bíblicos Enseñarle los valores Y que en este momento Ya que comienza a hacer una vida en la segunda etapa Ya que va a pasar a la etapa adulta Le pase este tipo de sistemas Y esperamos que estos funcionarios Este gobierno, principalmente Danilo Medina Que es el cabecilla del presidente de la república Nuestro presidente por ahora Que tome carta en el asunto Porque ellos lo ven a diario este sistema El último que estaba expresándose Era el padre del niño El jovencito asesinado Manifestando su dolor Y su esperanza Sobre todo en el sistema Y en el presidente Medina Para que se haga justicia Y que no sigan muriendo más niños Más adolescentes en esta causa Por quitarle un motor Por quitarle un celular Por cualquier cosa Le arranca la vida Eso es lo penoso Y fíjate que Jóvenes útiles Vi con asombro Que la policía receptiva Si, yo pasé por ahí Me quedé mirando un rato Y estaba muy bien organizado Pero mira que bien La policía no está Y al parecer Me está mandando un mensaje El nuevo incumbente De la dirección regional noreste Sualdí De ser una persona Que Que verdaderamente Se relaciona Y Diferente a otros tiempos Democrático Asequible Tolerante Mantenían distancia Si Quizás no hubiesen permitido Que en la propia puerta De entrada Del cuartel Del comando noreste Permitiera esa Vigilia Pues si lo hicieron Y ellos estaban muy tranquilos La policía Los vi Estaban muy tranquilos Relacionados con los muchachos Y hablando con los muchachos Sonrientes y todo Así es que debe ser Eso es una protesta pacífica Inteligente Y ellos han dicho Los estudiantes Ustedes la escucharon La seguiremos haciendo Y que bueno Que reclamen A viva voz Con métodos Sobre todo pacíficos Porque no podemos exigir Cese a violencia Entonces siendo violentos No Tiene que ser con la pasividad Entonces ellos le están demostrando Inteligentemente Con esa vigilia Frente a la policía Que sirve de auxiliar Al ministerio público Para la investigación Entonces queremos Que se haga justicia Y que no más jovencitos Sigan muriendo En manos de delincuentes Por quitarle Lo poco o lo mucho Que tengan Que se haga justicia En este y en todos los casos Enhorabuena a esta práctica Esta no dejar morir Esta lucha pacífica Con esta información Nos despedimos por hoy Agradecemos a todos ustedes El favor de la sintonía Como siempre Gracias por su fidelidad Nos encontramos mañana Buenos días